Ahora sí, ahora sí Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Perdón por la espera ¿Cómo lo estáis pasando? A ti te creo, a ti te creo ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo lo estáis pasando? Ahora sí, buenas tardes. ¿Qué? No sé, como... Suiza, ¿qué? ¿Bien? Es que no me ha dado tiempo ni a calentar con todo este follón de aquí de... Bueno, familia, nosotros somos... Como nos han presentado, somos Vocals Music. También hacemos un poquito de loop station, mezclado con beatbox y además con voz. Así que vamos a hacer los dos temazos. Espero que lo paséis bien. Esperemos que os gusten y que sigáis disfrutando del evento. Muchas gracias a todos por venir. Y muchas gracias, pues sobre todo, al Festival de Bañoles, Afónica, por invitarnos. Muchas gracias. Y ahora, por el pedazo de evento que se ha marcado, a Spanish Beatbox Butter. Bueno, a todos por venir. Muchas gracias. Que te hago muy fuerte. Bueno, vamos allá. ¿Me puedes bajar un poquito la luz esta, la foco de iluminación, que me ciega un poco el aparato? Iluminación. Que me da mucha luz y necesito un poquito menos. ¡Shh! 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 ¡Ah, se ha arribado! Bueno, como no levantéis me hago el show sentada, yo también, ¿eh? ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Ha pasado! ¡Los arriba y me levanto! ¡Suscríbete al canal! 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 Damos un subidón más, ¿o qué? ¡Quiero abrir esas manos arriba! No, 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 oh, 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 oh Muchas gracias Muchas gracias familia Gracias por ese ruido Esperamos que sigamos con la fiesta ¡Arriba vosotros!